hola amigos habla mayo bus otra vez con otro vídeo ahora vamos a hablar de fears de evercrombie otro perfume de otras de las tiendas que me gusta ir a veces el evercrombie fitch es el perfume fierce este perfume ya ha salido desde 2002 creo me imagino 2000 no sé en qué año salió pero es este perfume que también me gusta el olor como huele dice que huele como un un olor a madera a cítrico comparado con otros perfumes también pero este fierce para mí que ahora en este año de 2020 parece que huele diferente un poquito no mucho pero creo que cambiaron el aroma poquito pero de por sí todavía huele bonito este perfume y siempre son uno de mis favoritos que me pongo yo ahora las edades para este perfume yo creo puede ser de de 13 para 40 años porque yo todavía me lo pongo y para los muchachos jóvenes se van a un baile se van al pram se van a donde sea ahora que se llega el pram en junio muchos de los high school students se lo puede poner y pues es un perfume pues que huele siempre bonito eso sí con este perfume enamoré a mi amor de mi vida ella le gustó este perfume cuando yo me lo ponía y es cierto a las mujeres les gusta este perfume muchos para cualquier raza de mujer cualquier persona siempre me dicen a mí mayo hueles bonito y que mayo cuál perfume es que cuál te pones pero eso sí les digo huele bien bonito este perfume ahora el precio de este perfume puede ser de de 30 a 120 180 dólares este perfume depende cuál medida quieres es el que tengo yo es el 1.7 sobre esto también me salió como medio como unos 50 dólares me salió este pero como les digo si si es el que quieren y les gusta comprarlo y este no soy de esas personas que compra perfumes de 100 dólares o 120 140 que se ve que huele bonito y a las mujeres les gusta es lo importante ahora para para las temperaturas en el verano te lo puedes poner pero como mucha gente dice y mucho y yo digo a veces que en el verano te puedes poner y luego ya después ya no va a oler igual o se te va al aroma pero si eres como yo que siempre me estoy poniendo cada rato me pongo entonces vas a oler siempre ahora me lo pongo yo también en el invierno de esa manera también el invierno es un perfume que que si vas a enamorar a las personas a las mujeres vamos a enamorar y como ven aquí es el fierce y trae una persona y un modelo que no soy yo porque yo quisiera tener ese cuerpo pero no y gracias por ver este vídeo si quieren saber más de otros perfumes o dejen comentarios no se los olvide darle like y suscribirse a mi canal que puede haber más vídeos esta semana ahora que estamos todos encerrados y no podemos salir de vez en cuando salimos pues aquí voy a estar haciendo otros vídeos si se puede y como repito gracias y espero que les guste este vídeo hasta luego